Hola, bienvenido a Tu Planeta Perros. Hoy te voy a enseñar cuáles son las razones por las cuales tu perrito se orina. Empezamos. 1. Cuando se asustan. 2. Cuando llegamos muy emocionados a nuestras casas y los saludamos demasiado emocionados. Y 3. Cuando se les regaña por alguna travesura. Suele también pasar a veces que cuando ellos escuchan alguna alteración fuerte o violenta dentro de su entorno, ya sean peleas, ruidos extraños, gritos, ellos también suelen orinarse. Y en casos muy pero muy extremos, cuando alguien extraño se le acerca a ellos que no les da como buena vibra, ellos también se pueden orinar. Cuando los perros se orinan por miedo, lo hacen de forma involuntaria. No tienen control de eso. Entonces, tienes que tener cuidado de cuando tú lo vas a castigar, que el castigo no sea tan fuerte. Porque en ese momento el perro no es capaz de controlar correctamente su vejiga. Y por ende manifiesta una pérdida total de control emocional que hace que se orine. Antes de que tu perro se orine por miedo, él siempre te va a mostrar algunas conductas previas. Como por ejemplo, se va a quedar totalmente quieto, va a meter la cola dentro de las patitas, como buscando de huir. Puede ser que simplemente se lance al piso y te abra las piernas. Ese tipo de conductas, incluso cuando tiene mucho miedo, puede mostrarte los dientes. O sea, tu perrito lo adoptaste o recién vas a adoptar un perro cachorro. Debes estar atento a estas conductas que tiene tu perro porque es importante que averigües el historial de si tuvo abusos físicos y emocionales donde lo tenía. Porque dependiendo de eso, de si tuvo abusos físicos o emocionales de donde lo tenía, puede ser que el perrito, si tú vienes y lo regañas, él empieza a tomar esa conducta de orinarse. Por miedo, porque ya lo tiene asociado con las personas que lo tenían antes. Si eso te llega a suceder, te invito a que busques ayuda, ya sea con un veterinario de tu confianza, que contactes a un etólogo o a un educador canino. Y muy importante, que crees ese lazo con tu perro de que él sepa de que tú no le vas a hacer daño. Porque ellos lo hacen es por miedo, porque tienen miedo. Han pasado por tantos abusos que subconscientemente tienen miedo. Y es muy probable que tu perrito o tu compañero, en este momento, cuando él esté en ese proceso de recuperarse, ya sea con la sociedad, restablecer su autoestima y que él pueda expresarse con seguridad nuevamente, va a necesitar mucho de tu apoyo. Así que por favor te pido que le tengas mucha paciencia y que te pongas en el puesto de él. Como pudiste ver, son diferentes las razones por las cuales normalmente el perrito se orina. Es importante que en este proceso tengas mucha paciencia y que lo ayudes a que él empiece a confiar tanto en ti, que empiece a ganar otra vez nuevamente de su confianza. Así que bueno, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, activa las campanitas para que siempre cuando estés subiendo videos nuevos te estén llegando y nos vemos en un próximo video. Te mando las mejores bendiciones de parte de Tu Planeta Perros. Chao, chao.